Vaya no te vayas Hugo Hey muy buenas chicas chicas Como estan? Aqui esta Son Goku En un nuevo video De En realidad uno de mis primos videos Porque no soy muy famoso en Youtube Se trata de Con mi amigo Ugin No se que esta haciendo No se que esta haciendo en realidad Pero bueno Haz cosas divertidas Hugo Lo que queremos todos